En otros temas, los dreamers o los soñadores ya tienen su nuevo emoji, consiste en una carita feliz que la estamos viendo ahí en nuestra pantalla gigante con una bandera estadounidense. El emoji fue creado por la agencia Go Diversity como parte de la campaña Dreamers Estamos con Ustedes y ya está dando de qué hablar en las redes sociales. A pesar de que todavía no están en los teléfonos, ya se espera que se pueda incorporar lo antes posible para que todas las personas puedan también de alguna forma compartir el mensaje, ¿no? Exactamente y sobre todo mostrar apoyo a estos chicos indocumentados que en estos momentos están pasando sin duda por una situación bastante difícil.